Súper contento, venimos hace mucho tiempo trabajando con ellos y bueno, en esta oportunidad un premio que no esperábamos pero que se ganó bien en la cancha, que fue el Argentino Sub 13 ocupando un tercer lugar histórico para la categoría de la provincia así que súper felices ¿Dónde se jugó este campeonato? Se jugó en la provincia de San Juan, en masculino y en Mendoza femenino y bueno, nosotros con los chicos ocupamos el tercer lugar así que fue muy bueno Contame un poquito, bueno, vos que estás al lado de ellos en toda la provincia también, ¿cómo ves el nivel del volei, el Río Negro? Bueno, la realidad es que es un país muy grande en donde no todas las provincias tienen la suerte de competir mucho la nuestra yo diría que está en un segundo escalón con ganas de crecer en la Patagonia somos muy superiores y a veces nos confiamos pero cuando vamos a jugar afuera se nota pero en esta oportunidad estuvimos muy a la altura de las circunstancias y tuvimos un equipo muy competitivo que pudo estar entre los mejores pero la realidad es que provincias como Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, San Juan mismo, Córdoba, Santa Fe son muy fuertes primero por una cuestión de cantidad de población y segundo porque compiten mucho, tienen más altura, más competencia de todo tipo entonces no es fácil para nosotros pero bueno, estuvimos muy bien, contentos ¿Cómo ves las otras categorías, tanto en mujeres como varones? Bueno, la realidad es que Río Negro viene trabajando bien en todas las categorías ha tenido muy buenos resultados en categoría como la Sub-17 fue campeón EPADE en ambas ramas en Sub-15 tuvo una buena participación en el argentino ocupando un décimo puesto y un séptimo o octavo puesto en mujeres que también es muy meritorio a nivel nacional porque cuando vos subís de edad se complica en esta categoría Sub-13 todavía uno se mide de igual a igual porque hay muchos factores externos nervios, ansiedad y cosas que le juegan a todos por igual entonces cuando vos vas creciendo esas provincias muy fuertes marcan diferencias pero bueno, contentos porque se sigue trabajando bien o sea, ahí se siguen sacando jugadores y hay motivación y hay muchas escuelas formativas que trabajan bien pero estamos pobres de competencia es muy difícil para nosotros jugar a buen nivel seguido y por ahí también es difícil para los chicos llegar a estas instancias, ¿no? de poder estar en un equipo a nivel nacional para poder competir y no es fácil, no es fácil primero porque uno no está acostumbrado a vivir este tipo de experiencias y cuando las vive tiene que amoldarse muy rápido a todo al estrés, a la presión, a la alegría, a la tristeza al momento, a la derrota montones de factores que influyen y que no solamente pasan por jugar al volei entonces ahí es muy importante la contención el armado del grupo y eso tuvimos la suerte de que salió todo bien así que muy contentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!